Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré, hasta que no me digas lo que por mi sientes Pero hoy, tengo el valor, de decírtelo a la distancia Contando los días, para volverte a ver Nunca pude imaginar, que me harías tanta falta Cada palabra infectada en mis pensamientos Me hacen llorar, porque nunca dije lo que siento Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di Cuando te vuelva a ver, no te soltaré, hasta que no me digas lo que por mi sientes Prefiero decirlo hoy, por si no hay mañana Que te amo, que me haces falta Me van a ver, no te soltaré, hasta que no me digan lo que por mi sientes Porque no me digas lo que por mi PAC Claro que no me diría esta lo que por mi PAC